Y tenemos a un invitado especial, una de esas personas que dentro del fútbol realmente vale la pena charlar con él. No solo fue campeón continental con River, cosa que sacando a la gente de ese plantel todavía no se ha logrado otro título a ese nivel, pero sobre todo una gran persona y un maestro ahora de los que son las divisiones inferiores de River. Y me estoy refiriendo a Jorge Gordillo. Jorge, buenas tardes, Roberto Alonso te saluda, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, y bueno, agradeciéndote desde ya estos minutos que nos concedés, y hablar un poco de esta nueva reestructuración que tiene el fútbol de River a partir de este año, en todo lo que tiene que ver con lo infanto-juvenil. Vos sos uno de esos integrantes, y aparte ya llevas unos cuantos años dirigiendo y sacando valores para nuestro primer equipo. Sí, sí, tuve que tener la suerte de seguir trabajando en el club, ya llevo mucho tiempo ahí, y bueno, tratar de aportar un poco todo lo que uno ha aprendido en estos años, ¿no? Yo nací en este club y desde siempre nos iban inculcando la identificación con el club primero, las formas, la intención de juego, y eso es lo que uno también trata de incorporar a los chicos que para mí uno ha tenido durante tanto tiempo, ¿no? Jorge, vos tenés una, por lo menos en lo que leí, espacio de perfeccionamiento individual, ese es un poco el cargo que tenés. ¿Por qué no nos explicabas a nosotros y a la audiencia de qué se trata el EPI, como le dicen ustedes, o como le dice la nueva directiva, ¿no? Sí, es un poco, bueno, a partir de que, bueno, ahora está Sebastián Páez, con el que siendo el encargado de todo el fútbol y juvenil de River, es un poco lo que me, en nuevo, digamos, lo que tengo que hacer es hablar un poco con los chicos, tratar de ir viéndolo, las falencias que por ahí tienen algunos, y tratar de ayudar a corregir eso y también poder hablar con ellos para ver cómo están, o lo que necesiten, es un poco lo que me han dado y lo que tengo que hacer en esta nueva etapa, ¿no? Jorge, ¿en qué edad te empezás vos a ver a los chicos, a hablarles, a tratar de perfeccionarlos? No, yo estoy con las tres categorías más chicas, o sea, con séptima, octava y novena, y bueno, estoy todas las mañanas con ellos, con los emprendedores, con los chicos, tratar de también hacer algunas, cuando trabajan, corregir algunas situaciones, y es un poco, como te dije recién, lo que me toca hacer este año, y bueno, tratar de aportarlo mejor, ¿no? Jorge, buenas tardes, Daniel Garazos, Salud Augusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, te traigo al presente, Jorge, al fútbol de nuestros días. ¿Estuviste la suerte de formar parte del equipo campeón intercontinental? Yo me pregunto, ¿de acuerdo a lo que se ve? A partir de la instrumentación del Miguel del Clubes, con este formato que tiene, en donde ya no se juega más, con el formato que tenía la Copa Europea Sudamericana, que ganaron ustedes, que ganó nuestro club. Con más, sumado a eso, el poderío de los clubes europeos, los equipos campeones de América, de los Libertadores, al ir a jugar al Mundial de Clubes, con este marco de referencia que yo decía, ¿están condenados a no ganar nunca más este torneo? Bueno, antes la posibilidad de jugar un partido solo y, bueno, jugar contra el campeón en ese momento de la Copa de Europa y el campeón de la Copa América, ¿no? El tema de ahora tener que jugar ese partido anterior y por ahí con la cantidad de jugadores de jerarquía que tienen los equipos europeos, por ahí, como decir vos, es un poco más difícil. Pero, bueno, yo creo que todos los equipos de Sudamérica están tratando de darle una identificación a su juego y después cuando llegara a esas distancias ya poder hacerlo mejor. El otro día, Palmeiras contra el Chelsea estuvo cerca, por ahí, de terminar a los penales. Y por ahí se hace muy difícil competir contra ese poderío que tienen los europeos. Pero, bueno, yo creo que acá hay grandes entrenadores como para poder pensar que se puede dar alguna vez lo que por ahí logramos nosotros, porque en definitiva es eso, ¿no? El ingenio del sudamericano como para competir contra ese poderío que tienen los europeos. Jorge, te decía, la diferencia que hay entre nosotros y Brasil ¿es también hay una brecha grande o pensás de que los equipos argentinos se han reforzado como para poderle competir a los brasileros? Sí, yo creo que los equipos, por ejemplo, Ríos se han reforzado muy bien como para poder competir de igual manera. Yo creo que Ríos ya tiene una identidad, un estilo. Hay que poner a jugadores, digamos, con mucha jerarquía como para tener buen recambio y eso permitirle que también poder pelear varios gentes, ¿no? Yo creo que eso es lo que pensó Marcelo y por eso llegaron jugadores de jerarquía, ¿no? Así que, por lo menos para competir, uno ve que me planteó como para competir de igual a igual. Aparte, ya lo había demostrado que en lo futbolístico es parejo. Después, bueno, a veces la pelota pega y entra, o pega y sale, ¿no? Dame el palo y por eso a veces son esas circunstancias que no te dejan llegar por ahí a una final. Jorge, ¿qué jugadores de los conocidos y los no conocidos han pasado por tus manos o por tu dirección? Yo hace tiempo, que estoy ya en el club, que es hace 24 años casi, que se cumple este año que voy a estar en Inferior. O sea, yo la primera categoría que dirigí en el Fuego de Barriere fue la categoría 81, que era la de Andrés, la de San Luisando, Barrado. Y a partir de ahí, hasta estos días, ya tuve la suerte de dirigir muchos chicos que le ha tocado jugar en primera, para poder acordarme de Michele. Bueno, la verdad que, bueno, como dije, de Alessandro. Y, bueno, yo últimamente también, cuando fui a otra división, de los que hoy están jugando en primera, me tocó la suerte de dirigir a Elio Fernández, a Peña, a Simón. Así que, bueno, uno ha tenido la suerte de poder tener muchos jugadores que le han tocado jugar en primera y poder haber aportado un granito de arena para su crecimiento, ¿no? ¿Y qué jugador ves ahora en las inferiores con proyección cercana para llegar a primera? Sí, pero hay buenos jugadores. Sí, pero hay buenos jugadores. Yo soy de los que no dan, hombre. No porque no crean en lo que hay, sino porque no meterle una mochila más a esos chicos, ¿no? Siempre es cuando ellos crezcan tranquilos y no tener una mochila como diciendo este va a ser el jugador que va a estar en primera, porque por ahí a veces se le vuelve en contra, ¿no? Jorge, decime, en algún momento del desarrollo que tiene un chico, supongamos desde la novena hasta su debut en primera, ¿manifiesta en algún momento ese chico, a través de todos estos años que ustedes lo van teniendo, esa cercanía desde el momento que progresa, va teniendo para llegar a la primera pregunta, ¿cómo estoy? ¿estoy para? ¿me vas a tener en cuenta? ¿o esto no se habla? ¿o no lo manifiestan? A ver, cuando les toca jugar, seguro que muchos se preocupan, muchos le preguntan el por qué, y hay que también tratar de explicarle, de estar junto a él, y hay chicos que por ahí no comienzan jugando y después terminan el año siendo titulares, entonces eso también es parte de ese crecimiento. Por lógica, los chicos también quieren saber a ver qué posibilidades tienen, uno les explica que no hay que apurarse, por ahí hay chicos que, en las edades que yo tuve en estos últimos años, que eran lactadas, que por ahí físicamente todavía no habían desarrollado todo en lo físico, entonces por ahí también hay momentos que tienen que esperar y saber explicarle que ese momento va a llegar, ¿no?, cuando estén armaditos. Y lo tengo, ya muchos chicos lo tienen, pero después también va acompañado del crecimiento físico, ¿no? Jorge, hoy se habla mucho en River del sentido de pertenencia, ¿no?, que a partir de la aparición de Gallardo es como que hay un dejo de querer al club, como que nadie se quiere ir, ¿los chicos van teniendo ese sentido de pertenencia? ¿Ustedes se lo van inculcando? Es un poco que eso históricamente pasaba, yo cuando llegué a River yo tenía 10 años, y todos los maestros que tuve, desde Adolfo Pernet, era martirpando, era un poco inculcar lo que significaba River en el fútbol, y a partir de ahí uno se iba creciendo con eso, ¿no?, con ese sentido de pertenencia. Después hubo un tiempo que por ahí se fue perdiendo eso, y de la llegada de Marcelo a esta parte, eso se vuelve a conseguir, uno ve a los pies ya alcanzando pelota, siendo también, y ver como ellos también están comprometidos con él, hasta con el juego, y eso es un poco lo que se ha logrado un poco, recuperar en estos años, ¿no?, ese sentido de pertenencia que fue histórico en este club, y ahora creo que está bien presente eso, ¿no? Jorge, nombraste a dos maestros, Adolfo Pedermera y Martín Pando. De Adolfo Pedermera se han escrito Ríos de Tinta, en virtud de su desempeño futbolístico y la gloria, que para el fútbol argentino lo presentó, y para nuestro club, por supuesto, pero quisiera que me des una semblanza sencilla y sucinta de Martín Pando, de quien se ha hablado menos a pesar de la importancia en la formativa que tuvo en muchos de ustedes. Dame una semblanza, ¿cómo era Martín Pando? Martín Pando era, la verdad, como hice recién, maestro, no maestro, pero en la sencillez de su enseñanza. Él llegaba temprano y se iba cuando oscurecía, y eso creció que tenía que estudiar, que explicaba que hacía querer este juego, y eso es un poco lo que uno se acuerda de él. Luego tuve la suerte de tenerlo, después ya de grande verlo en la cancha, poder agradecerle y reconocerle todo lo que por ahí uno había aprendido de él. Y vuelvo a decir, el amor por este juego, eso es lo que tenía Martín. Te enseñaba el querer este juego y hablar del club. Y eso es lo que uno siempre recuerda de él, ¿no? Jorge, ¿desde qué división comienzan los chicos a seguir la idea? Yo supongo que Marcelo, cuando ha bajado las líneas, es para que todas las divisiones más o menos jueguen parecido a como él desarrolla a los equipos de primera, obviamente, con las diferencias físicas y demás. Pero, ¿desde qué división comienzan ya a inculcarle cómo jugar, o jugar, como lo hace la primera división? No, a nosotros la identidad de juego, lo que por ahí históricamente River jugaba, eso es lo que no habían hecho en ese momento, y lo que siempre nos transmitían, la intención de juego. Uno puede jugar de la manera que siempre se ríe, pero siempre intentándolo, intentando el jugar bien, o tratar bien la pelota. Y más que nada, el respeto hacia la historia de este club. River tiene una historia, tiene una identidad, y eso es lo que nos transmitieron, que nunca crecieron hemos hecho, ¿no? Muy bien, Jorge, realmente un gusto haber tenido esta charla contigo, uno de, como dije al principio, de esos héroes de aquel campeonato logrado frente al Estudar, y, bueno, siempre presente en todos los, en todos los éxitos que has tenido vos, y ese equipo que se ha recordado por todos los hinchas de River, como el primer campeón intercontinental de la historia de nuestro club, y vos obviamente fuiste uno de esos integrantes, y por eso, desde el Ángel de River, nuestras felicitaciones, y el agradecimiento por estos minutos que nos has concedido. No, gracias a ustedes, un abrazo grande para ustedes, y para toda la gente de River, y gracias por el cariño que siempre me brindan, y a todos los muchachos que estuvimos en ese plantel, y que nos sentimos muy queridos, y muchas gracias a ustedes. Lo merecen, este, Jorge, abrazo grande, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.